Muy buenos días, Despierta América. Mi nombre es Hugo Valdés, analista de negocios para IID, Imperial Irrigation District. Este año, IID lanzó una campaña de verano titulada Tienes el Poder, en el cual el propósito de esta campaña es informar a nuestros clientes que ellos realmente tienen el poder de reducir su consumo eléctrico y, por lo tanto, tener ahorros en sus recibos de luz. Y lo estamos haciendo esto por medio de información de eficiencia de energía, inclusive dando algunas recomendaciones para estos tipos de ahorros. Sin duda alguna, el consumo más alto de un domicilio durante el verano es por medio del aire acondicionado, por lo cual es importante empezar las recomendaciones de eficiencia de energía por esta área de la casa. IID recomienda que el termostato se ajuste en 78 grados Fahrenheit o más alto, recordando que cada grado más alto de 78 que se ajuste va a ayudar, obviamente, y va a tener un efecto muy positivo en su recibo de luz. IID también recomienda que se cambien los filtros de los ductos de aire acondicionado al menos una vez por mes, especialmente durante el tiempo de verano. Y adicionalmente, darle servicio al aire acondicionado al menos una vez al año, idealmente antes del arranque de lo que es las temperaturas altas. También se puede emparejar el uso del aire acondicionado con abanicos de techo o abanicos de torre, recordando que estos nos pueden hacer sentir mucho más frescos, inclusive hasta uno o dos grados más frescos. Pues sería todo por lo pronto. Les recondamos que estos consejos y muchos más se pueden encontrar por medio de nuestra página de internet, www.iid.com. Inclusive ahora ya pueden bajar nuestra nueva aplicación, iID Connect, y esto lo pueden bajar a sus teléfonos móviles, pueden pagar sus recibos de luz, inclusive de obtener más información acerca de los consejos que hemos mencionado aquí mismo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.